Y bueno, el día de hoy vamos a reaccionar a Lady Gaga, sus mejores momentos vocales. Ustedes saben que me encantan este tipo de videos, si tienes más, dime, dime. Conozco el poder de Lady Gaga vocalmente, así que estoy emocionado, vamos a ver. ¡Oh! ¡Órale! El soporte que le da su voz siempre me ha gustado. Ok, pensé que iba a terminar la canción, pero fuerte y potente. Oh, quiero decir antes de continuar, yo sí le quiero dar su crédito a Lady Gaga. Porque me queda clarísimo que a través de los años ha mejorado su técnica increíblemente desde que la conocimos en por allá del 2009. Hasta hoy en día, para mi gusto, en mi opinión, siento que es de las mejores técnicas de un artista que hay ahorita. Claro que hay muchas artistas igual increíbles, pero en mi gusto, Lady Gaga, de su técnica vocal y cómo cuida su voz, está allá arriba. ¡Y qué potencia! Se ve cómo su cuerpo está ahí, para darle soporte a su voz. ¡Uh! ¡Ta, ta, ta! Hasta su cuerpo está con ella, la mano, la energía, está en la voz. Y qué bueno que no solo se quedó en un género. ¿Ya vieron que el micrófono está bajo y sigue sonando? ¡Guau! Y alejar el micrófono y seguir escuchándote de los viejos tiempos donde no cantaban con micrófonos y no cantaban con la pura voz. Y el teatro, no sé, en esa manera. Y me gusta porque ella es teatral, es dramática, es energía, se ve en su cuerpo. Y vamos a aprender mucho de Lady Gaga en este canal. ¡Órale, pa' que vean que sí lo está haciendo en vivo, eh, también! Y cómo juega con el género en donde está. Y por lo menos trata de ir hacia arriba. No se queda en un mismo rango vocal. ¿Ópera? ¿Cómo? ¡Ay, hasta su boca se ve abierta, el vibrato y su cuerpo así! ¡Uh! ¡Clásico, clásico! Esta presentación sí la vi, obviamente. Y siempre traté de recrear esa nota. Con mi teclado. Y también me hizo llorar. ¡Uy! Muy rara vez la escucho a ella usando su cabeza, su voz de cabeza. ¡Qué bonitas! Suena muy bien. ¿Qué es eso? 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 Está loca Pero en un buen sentido Porque deja que la música la transforme Entretenimiento puro Claro que este también lo vimos Y sabe cómo usar su voz Ella siempre hace sus cambios con las notas Y me gusta No me las espero Y ahí están como dulces ¿Cómo suena su vibrato y la fuerza? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aguanta mamona Y otra vez el micrófono lo tiene acá Wow, la estamina que ha de tener esta mujer Ahí está otra vez No, y hasta sus pies ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese ha sido de mis favoritos Clarita, clarita, suena clarita la nota y suave ¿Qué es eso? No lo esperaba de esa era Y cómo hace ese raspeo con su voz Me recuerda a Michael Jackson Se transformó Ah, ya Qué bonito es compartir con ustedes estos momentos vocales Porque hay varias presentaciones, varios clips Me hacen ver en otro distinto momento a ciertos artistas Ahí había una técnica La estamina de esta mujer Para aguantar la respiración Por eso les decía que su técnica me parece muy buena Porque se ve Se ve que la ha trabajado durante todos los años Y no hay más que decir Ahí está la voz de Lady Gaga Ese vibrato Y luego esa manera de cambiar las notas Mucha potencia Mucha potencia y resonancia de Lady Gaga Me gustaría Porque su voz de cabeza es muy dulce Muy bonita Y muy como del estilo ¿Opera? Que lo usara más Muchas gracias por soportarme Si quieres ver más videos de mí reaccionando a Lady Gaga Aquí voy a dejar una lista de ella Así que vela Ya Corre